Ha llegado el día. En unas horas estaremos en el ferry con la furgo dentro rumbo a Menorca. Adiós mi pequeña máquina. Te echaré mucho de menos. Nos vemos unas semanas. Esto es una habitación en un ferry. Room tour. Soy Menorca. Nos deben quedar más o menos 48 kilómetros. Las luces, como cualquier hotel. Y aquí hay en realidad cuatro camas. Que son dos aquí y dos más que se pliegan. Y con esta escalera te la pones y entonces puedes subir a cada cama. El baño huele a miao que flipas. Se da puto asco. Pero bueno, no está mal. La ducha, que no hay toallas. Y ahí están los mandos para el aire acondicionado y enchufes y tal. Y ahí hay unas lucecitas para si quieres leer. Y nada. Y ahora vamos a hacer una prueba de la firmeza y la calidad del colchón. A ver, vuelve, vuelve. No hay colchón. Vuelve. No, no, te lo clavas todo. O sea, te revientas. Ya se está abriendo. ¡Por fin! Que ya hemos llegado. Para variar. Nos han parado. Todos se van y nosotros nos quedamos. Me cago en la puta. Hay que joderse. Y ahora verificar que no somos contagiados. Ya hemos pasado la prueba de antígenos y la de su puta mierda de todo. La de drogas. La de armas. El QR. La de todo. Hemos pasado todas las pruebas. Estamos limpios. Estamos listos para delinquir. Vale. Ya tenemos moto. bien. Tiene los que vamos. Vale. No. 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 No, no. No, no. No pueden. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Me pide mundo! Respetador profesional ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el catamarán! ¡Se la suda todo! ¡Venga! ¡A por mercancías! ¡A la península! ¡Venga, Juc! ¡Estás muy bueno! ¡Muy Juc! ¡Quiero dices! Actualización de situación André y Antoine han desaparecido con el pádel Normalmente hasta ahora siempre suelen desaparecer a un sitio secreto ahí no sé, no sé a qué hacer hacer crossfit o algo así pero en principio ahora ya están llegando Juc y Julia que traen cargamento hielos, birras y supongo los basics y un barco básicamente ¿Qué miras, Loic? ¡No los molestes! André y Antoine ¿Qué necesitaban? ¡Gemelas! ¡Gemelas! ¿Qué gemelas? ¡Gemelas! ¡Gemelas! ¡Prismáticos! ¡Gemelas! 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 ¿Cómo los habrán remolcado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que están remolcando a alguien! ¡Ah! ¡A la Antoine y a la... ¡Ah! ¡No! ¡Imposible! ¡No! ¡Que sí! ¡Es Andrea y Antoine! ¡Pero Andrea y Antoine están en la otra playa! ¡No! ¡Ay no! ¡Las han cogido! ¡Ah! ¡Sí! Ya han acabado el crossfit y pasan de remar Nosotros pensando que estaban en esa playa y no, estaban por ahí en secreto Se han lanzado demasiado para remar ahora En algún lugar secreto Han dicho, bueno, la remada ya está muy bien Mira, a ver, estoy simulando Vamos a hacer ver que llegamos con el remo ¿Dónde estaban? ¿Habéis ido o no? ¡Olé! ¡Habéis! ¡Esto es crossfit sessions! ¡Ajajajaja! ¡Andrea le encanta la broma! ¡Sí, sí! ¡Está con el sorriso! ¡Jajaja! ¡La sorriso! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡No! ¡Eso estaba bien! ¡No, está bien! ¡No, está bien! ¡Vale! 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 ¡Vale!